la riqueza natural de nuestra entidad, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, sedes por sus siglos, ah, por cierto, sedes, ahorita voy a hablar al rato para allá, este, para ver si veo otro oso, compartió una captura fotográfica con un oso negro mexicano en la Sierra Norte del municipio de Santa Cruz, Sonora, la imagen fue obtenida por medio de una cámara trampa ubicada estratégicamente en esa zona, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, ha compartido la emocionante imagen a través de su cuenta de Twitter, destacando lo decepcional que es la fauna de nuestra región, según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el oso negro mexicano se considera el carnívoro más grande que habita en el país, a pesar de que el 75% de su dieta proviene de fuentes vegetales, generalmente tiene una longitud que varía entre 1.5 y 2 metros, imagínate encontrarte un osito de esos, de 2 metros, mamacita querida, y su peso promedio oscila entre los 90 y 120 kilos, es una especie en peligro de extinción debido a la caza furtiva y a la industrialización de su hábitat natural, pues ahí está este oso que vieron aquí en... Sí, exacto, así es mi estimado Orlando, y por ahí hay cámaras, luego no le voy a pasar a los leperes estos que andaban en la laguna y que se vayan para allá y que hay una cámara ahí, ¿no? Que hay una cámara, es lo único que les faltaba. Ay, mamacita querida. Mira, les voy a decir una cosa, este, siempre va a haber alguien que te ve, independientemente aunque creas tú que estás solo, siempre hay alguien que te va a...